Bienvenidos al tutorial de inmueble, donde se hace el registro detallado de cada inmueble, lo cual nos permite identificar las características de cada predio. Para ingresar, damos clic en el módulo Datos inmueble. Luego ingresamos en la opción Inmueble. Se desplegará la pantalla donde podemos consultar la información detallada y también realizar una búsqueda rápida de cada inmueble. Toda esta información se puede exportar a PDF, Word o Excel o imprimirlo directamente. Adicionalmente, la herramienta nos permite ver 10, 20 o 50 registros por página, de acuerdo a como nos parezca mejor la visualización. También podemos ver el total de inmuebles ya parametrizados, retrocediendo o adelantando por número de página. Esta función también se logra con los botones de Adelantar o Retroceder. Ahora, vamos a crear un nuevo inmueble. Para esto, damos clic en Nuevo. En esta pantalla, ingresamos la información que se nos solicita de acuerdo al tipo de inmueble y se diligencia el formulario en su totalidad. Si no se conoce la información de alguno de los campos, se puede seguir adelante y diligenciarlo después. Recordemos que los campos que están marcados con asterisco son obligatorios para que el sistema guarde la información. Luego de diligenciar toda la información requerida, damos clic en Guardar. Con esto, finalizamos el tutorial de inmueble. Estamos seguros que con esta herramienta fácil de usar, usted podrá desarrollar su labor de una manera más eficiente.